Suzuki Valeno pronto será un subcoupé, se filtraron fotos desde la India. En febrero de 2023 conoceremos al totalmente nuevo Suzuki Valeno Cross, que ya no será un crossover sino una subcoupé con motor turbo. Hace algunos años, Colombia fue el primer país en ver como el tradicional Suzuki Valeno pasaba de ser un hatback subcompacto a un crossover, con el que buscó enfrentar al Renault Stepway. Pues bien, ya fuera el portafolio nacional de la marca, este modelo se prepara para convertirse definitivamente en un subcoupé, tal como lo certifican estas fotos de Spira. Las imágenes divulgadas por Autocar India dan una idea de cómo será el próximo modelo de Suzuki para el segmento SUV, cuyo estreno está programado para el autoexpo de Nueva Delhi a realizarse en febrero del próximo año. Además, ya se conocen varios datos relevantes del vehículo. Este nuevo Suzuki Valeno Cross será, en esencia, la versión producto del prototipo Futuré que conocimos a principios de 2020. Claro, aterrizados a un auto convencional y además tomando varios elementos de diseño que ya hemos visto en los más recientes modelos de la marca. A nivel estético, lo más destacado es la línea subcoupé dictada por la suave caída de techo tipo fastback y otros detalles de tendencia como las luces frontales en 2D niveles. Y a nivel técnico, el nuevo Valeno Cross se sustentará en la plataforma Hertha que da soporte a la mayoría de modelos actuales de Suzuki. Sirviéndose de un motor turbo y booster jet de 1.0 litro, es posible además que surjan versiones con algún grado de electrificación. No obstante, aún no se conocen datos concretos de lo que se tiene que ver con prestaciones, potencia y dimensiones de vehículo. Los medios indios muy ecusiosos al averiguar información sobre modelos de desarrollo no tardarán en hablar sobre ello. Otro dato es que el nuevo Suzuki Valeno Cross podría tener un equivalente en Toyota, igual como ocurre actualmente con el Toyota Glanza, que se vende en algunos países del sudeste asiático y con otros modelos como Gran Vitara y Rapford que tienen gemelos en ambas marcas. ¡Suscríbete al canal!